Hola amigos, bienvenidos a un nuevo segmento de Hablemos de Magia. Gracias por estar con nosotros. Feliz comienzo de año 2015 para todas y todos ustedes. Espero que este año esté cargado de energía positiva, que logren sus objetivos, sus proyectos, pero sobre todo, que tengan muchísima salud. El día de hoy les tengo un programa muy rico en información que estoy seguro de que va a dar mucho que hablar. Y eso espero, porque vamos a hablar sobre el aplauso. El aplauso, parece un gesto realmente cotidiano que muchos vemos siempre en los espectáculos, pero que creo que tiene algo encubierto dentro de ese mismo gesto que nos da a nosotros el éxito o no nos lo da tanto. Es por eso que vamos a hablar sobre él el día de hoy. Inclusive nos hemos tomado la autoridad de clasificar los tipos de aplauso. Algo que creo que nunca se ha visto en otros libros, ni en otras publicaciones, ni en videos. Así que estén pendientes. Pero antes de seguir, vamos a resolver la pregunta que teníamos abierta del programa anterior. Y decía sí. ¿Se acuerdan de ella? No. Bueno, vamos a ver cuál es. Decía, ¿cuál es el artista latinoamericano que logró un fissing en el año 1994? Bien, la respuesta la acertó por allá en el grupo de Facebook algunos participantes. Gracias por hacerlo. Y es Adrián Guerra, el sensacional mago argentino que tuve la oportunidad de compartir con él en el 2011 en una convención de magia realizada en México, junto a otros magos como Ernesto Plana, Michael Triggs, Hiroki Hara, Fernando Keops, entre otros. Pasamos un rato fenomenal en aquella convención auspiciado por Mandrake. Desde aquí les mando un gran abrazo a Mandrake, a Mandrake Jr. y a todos allí en México. Esa convención fue excelente y me sirvió a mí para poder apreciar desde muy cerca la genialidad de la magia de Adrián Guerra. Su dominio escénico es realmente envidiable. Su dominio de la baraja también lo es, por supuesto. Y en 1994 consiguió este fissing que lo catapultó al estrellato mundial a nivel mágico en Yokohama, Japón. Pero antes de eso es importante establecer que en el 1987 Adrián Guerra logra su primer campeonato en flasoma, como participando en cartomagia, logra coronarse allí en el primer flasoma en el 1987, que por cierto estaba el gran Henry también allá representando Venezuela. El primer flasoma que se hizo en el 1987 en Argentina. Y Adrián Guerra logra ahí su primer premio como mago o cortomago en esa convención o en ese congreso. Adrián Guerra acaba de destacar que empezó o practicaba la medicina. Es importante eso mencionarlo. Practicaba la medicina antes inclusive de ser mago como tal, aunque su primera relación en la magia fue a los 9 años de edad cuando empezó a vincularse con la magia. Entonces vean, en el 1987 logró su primer premio en flasoma en cartomagia. También en el 89 logró también otro premio en cartomagia en flasoma, que esto se celebró en San Pablo, Brasil. En el 1992 fue subcampeón de magia con cartas también en flasoma en Bogotá. En el 1992, ya sabemos que en el 94 llegó a lo más alto de la magia mundial en FISIM, en 1994. En el 95 fue jurado en el Congreso Internacional de Las Vegas y fue una figura invitada en aquel congreso. En el 97 fue figura invitada al congreso de las 4F, allí también en Washington creo que es el congreso, si no me equivoco. En 1998, conferencista en el V Congreso Latinoamericano de Flasoma, en Buenos Aires, Argentina. En el 99 estuvo en la gala de magia de cerca del Congreso de Argentina de Ilusionismo, de la Cádiz. Y en fin, la lista sigue y sigue. Voy a colocar aquí unos videos de Adrián Guerra para que vean la increíble calidad que tiene. Cabe destacar que Adrián fue influenciado por grandes maestros como René Labán, en Argentina por supuesto, otra de sus grandes influencias fue Juan Tamariz, sobre todo desde el aspecto cartomágico y al igual que el maestro Labán, lo influenciaron muchísimo. También David Copperfield y Lance Burton influenciaron a Adrián Guerra en la forma de presentarse ante el público. Así que Adrián, desde aquí un gran abrazo si estás viendo el programa, se te aprecia muchísimo, se te admira muchísimo y un saludo a todos allí en Argentina. Bien, vamos a empezar de lleno con el programa. El programa que tiene como tema principal, como ya saben, es el aplauso. Y nos hemos dado a la tarea de averiguar todo lo que tiene que ver con él. No hemos conseguido material sobre el mismo. Si ustedes consiguen algún material, alguna publicación, algún video que esté relacionado con el aplauso como tal, por favor, pues publiquenlo allí en el grupo de La Casa Mágica de Facebook o en YouTube. Primero vamos a empezar denominando qué significa el aplauso. ¿Qué significa el aplauso? Y la denominación que conseguimos es la siguiente. Como ustedes saben, palmotear las manos como sinónimo de aprobación o de entusiasmo tiene por objetivo dar a lugar el impulso o la necesidad humana de manifestar una aprobación o algo positivo a lo que se está viendo. Los griegos y romanos exteriorizaban de esta manera su aprobación a los espectáculos masivos que presentaban o que veían en aquel entonces, por ejemplo, en el Coliseo de Roma. Y a través de la ovación y del aplauso simultáneamente, pues daban ese carácter positivo y ese carácter aprobatorio a lo que estaban viendo. Para nosotros en la magia y al artista en general, a cualquier nivel teatral, el aplauso tiene un significado importante y es algo que nos nutre espiritualmente como artistas. Pero también a nivel mágico podemos nosotros tener la capacidad de desencadenarlo y de utilizarlo como un medio para medir la eficacia de lo que estamos haciendo. Por eso vamos a mencionar rápidamente cómo generar un aplauso desde el punto de vista mágico. Y después vamos a darnos a la tarea de clasificar los tipos de aplauso. Algo que no se ha visto en ningún lado ni en ninguna publicación y lo hemos sacado nosotros aquí de nuestro equipo creativo que tenemos en la Casa Mágica. Vamos entonces a mencionar cómo el ilusionista puede crear un aplauso. Y creo que estos, ustedes, si se ponen a pensar en ello, pues pueden ver que esto pasa realmente. Uno, se puede lograr un aplauso efectivo en magia con una actitud positiva y un lenguaje corporal. Como ustedes saben, cuando estamos en el escenario o si estamos haciendo magia musical, nuestro medio de expresión son nuestros gestos y nuestro lenguaje corporal. Es por eso que a veces las pausas y en la forma como nosotros enfocamos el lenguaje y la expresión corporal pueden generar un aplauso en algún momento determinado de la rutina. También tenemos como aspecto número dos para generar el aplauso desde el punto de vista mágico, el clímax y el desenlace final. Sobre todo en magia de cerca, tenemos que saber reconocer en qué momento el clímax y el desenlace final puede generar ese aplauso al final de nuestra rutina o casi cerca del final de nuestra rutina. También las pausas son muy importantes en la magia de cerca para que el público pueda, primero, observar lo que está pasando y generar ese aplauso. Obviamente, si estamos haciendo algo que tenga esa reacción mágica, que tenga ese impacto visual que genere dicho aplauso. También tenemos como aspecto número tres, el humor. El humor es un afrodisíaco para el aplauso. Todos aquellos artistas que manejan el humor, ya sean magos o humoristas, pues obviamente tienen un dominio excelente sobre el aplauso. Inclusive saben en qué momento, cuando el aplauso termina, pueden desencadenar en otro aplauso mayor. Y esas son técnicas que se aprenden, sobre todo también en el stand-up comedy. Cuatro, tenemos guiado, cómo generar el aplauso desde el punto de vista mágico, guiado por nuestras palabras. Como ustedes saben, hay gags específicos, hay líneas específicas que insertado dentro de nuestra rutina de magia de cerca o de magia hablada o argumentada, pueden generar y pueden hacer nacer una reacción en el público de generar esos aplausos a través de nuestras guías, de nuestras palabras, perdón, de nuestro guión, que puede determinar cuándo se puede generar ese aplauso y cuándo no. Bien, esos son los cinco, faltan las número cinco, vamos con las número cinco. Otra, el aspecto final para generar el aplauso desde el punto de vista mágico es la simpatía y caerle bien al público. Y esto es muy importante, porque desde el primer principio que tú sales al escenario, si demuestras esa simpatía, esa conexión con el público y si tienes la facilidad de que le caes bien al público, ya por ahí tienes un 50% adelantado de tu trabajo. Y eso, de alguna forma u otra, predispone al público a que desemboquen muchísimo más los aplausos. Obviamente todo depende de lo que hagas, pero ya el caerle bien al público y el tener simpatía natural, eso ayuda muchísimo a generar aplausos. Ahora bien, esos son cinco aspectos de los cuales todos sabemos de alguna forma u otra que se pueden generar los aplausos desde el punto de vista mágico. Pero hoy nos hemos dado la tarea de clasificar los tipos de aplausos. Cuando ustedes terminan de ver el programa, quiero que me digan qué les parece estos tipos o esta clasificación que hemos hecho aquí en Hablemos de Magia. Vamos a empezar con el primer tipo de aplauso. ¿Están preparados? Tomen nota porque el primero dice así. El aplauso inducido. ¿Cuál es el aplauso inducido? Es aquel que el artista hace o induce al público a que lo efectúe. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, esta reacción puede venir, como dije antes, por los gestos, por alguna pausa específica, por alguna mirada, por alguna expresión. Este tipo de aplauso es inducido. Tú lo generas al público con este tipo de técnicas que puedes incorporar dentro de tu rutina, ya sea musical o hablada. Por eso lo reconocemos así como un aplauso inducido. Por ejemplo, cuando yo hago la rutina de las luces, al final que el pañuelo se prende todo, eso genera un aplauso. Yo estoy induciendo al público en ese momento a que aplauda. O, por ejemplo, con una expresión corporal y mirando al público, puedo generar un aplauso después quizás de una desaparición o de una aparición. Entonces, el primer aplauso es el aplauso inducido. Vamos con el segundo. Tomen nota. Después tenemos el aplauso argumentado. ¿Cuál es este aplauso argumentado? Bueno, es aquel que bajo nuestro argumento de la rutina, de nuestro guión, sabemos que va a generar ese aplauso. Si hacemos una rutina de cartas y sabemos que al final vamos a finalizar o dentro de esa secuencia vamos a aparecer una escalera real, eso va a generar un aplauso. O si hacemos alguna especie de floritura y aparecemos cuatro haces en la mano, eso debe de generar un aplauso. Es decir, el aplauso argumentado es el que está dentro de nuestro guión, reconocido como tal, y que después de reconocer las fases mágicas de la misma rutina, sabemos que eso puede desembocar y que debe desembocar de un aplauso. Si hacemos una desaparición increíble y no genera el aplauso, o genera solamente asombro, pero no desemboca el aplauso, tenemos que sentarnos y revisar nuevamente. Por eso es importante la estructura del guión para saber en qué momento puede generarse el aplauso y cuándo debe generarse el aplauso. Y eso sería el aplauso argumentado. Vamos entonces con el número tres. El número tres es el aplauso contagioso. El aplauso contagioso. ¿Cuál es este tipo de aplauso? Bueno, cuando sacamos a una persona del público al escenario y estamos haciendo o interactuando con esa persona, haciendo magia o interactuando, y hacemos algo, la reacción que tiene esa persona del público contagia, por lo general, al resto del público que está sentado. Y eso lo vemos muchísimo con magos que trabajan muchísimo la comedia o efectos que son de comedia. Por ejemplo, Jeff Hobson, que hace unas rutinas muy sensacionales. Ustedes ven, por ejemplo, cuando el público está la interacción con la persona en el escenario y el público está pendiente quizás hasta de la reacción de la persona que está en el escenario. Y esa reacción, si es positiva y se ríe, eso es un aspecto contagioso para generar aplausos y reacciones positivas en el público. Por eso se llama el aplauso contagioso. Vamos con el número cuatro. El número cuatro que lo tenemos por aquí. Vamos a ver cuál es. Sí, el aplauso solicitado. ¿Cuál es el aplauso solicitado? Aquel que nosotros o el artista solicita de una forma normal. Cuando, por ejemplo, subimos a una persona del público que siempre decimos, bueno, ayúdenos, por favor, a darle las gracias con un aplauso a la persona tal. O cuando se va la persona del escenario, se solicita un aplauso por la valiosa participación que ha tenido esa persona. En fin, es un aplauso que solicitamos de una forma deliberada para agradecer a una persona que viene y que nos ayuda en el escenario o que de alguna forma u otra interviene en nuestra rutina. Ese es el aplauso solicitado. Bien, vamos con el número cinco. Tenemos el aplauso insulso. ¿Qué les parece esa clasificación? El aplauso insulso. ¿Qué significa este aplauso insulso? Bueno, es aquel aplauso que ustedes lo reconocen. Aquellos que están trabajando siempre entre el público y en escenarios y en close-up. Ese aplauso que es bueno, pero que no termina de convencerte porque no tiene la energía y la sinceridad completa. Es un aplauso como, bien, estuvo muy bien, pero falta, le falta más. Entonces yo le llamo a ese el aplauso insulso. ¿Qué les parece? Espero que les guste esta clasificación de los aplausos. Vamos con el número seis. Tenemos el aplauso forzado. El aplauso forzado es aquel que muchas veces los artistas cometemos el error de pedirle al público, pedirle que nos aplaudan o pedir aplausos. Yo creo que esto hay que manejarlo con mucho cuidado porque creo que un artista no debe de pedir los aplausos de una forma muy deliberada. Tiene que ganárselos o tiene que surgir de una forma espontánea o a través de nuestro guión mágico. Entonces el aplauso forzado es aquel que deliberadamente el artista pide. Por ejemplo, cuando va a finalizar, que dicen muchas gracias por el aplauso. En fin, no creo que sea adecuado pedir tantos aplausos. Entonces es el aplauso forzado. Vamos con el número siete. Tenemos el aplauso exitoso. Es el aplauso que todos los artistas buscamos. Ese aplauso de aprobación enérgico, fuerte, que nos haya dado ese éxito en la rutina al final y que tenga la aprobación completa del público y que se sienta realmente ese aplauso. Eso lo notamos nosotros. Es muy difícil de escribir porque cada uno de ustedes lo habrá visto en diferentes presentaciones. Hay unos aplausos fuertes, de alegría, de wow. Y con ese aplauso ya sabemos que ese es un aplauso exitoso. Vamos con el otro aplauso y es el aplauso inesperado. Este aplauso inesperado es el que se reacciona o que aparece en momentos inesperados de la rutina o el que manejamos de una forma u otra cuando finalizamos la rutina con un efecto y todo el mundo cree que hemos terminado y al final hacemos otra cosa rápidamente y vuelve a elevarse el nivel de aplausos. Por eso se llama el aplauso inesperado porque surge nuevamente después cuando hacemos otra cosa. Y a veces surge de una forma espontánea que ni siquiera nosotros tenemos planificado. Y este es el aplauso inesperado. Aquel que surge después de que hemos realizado quizás algo relacionado con el clímax del efecto y cuando ya todo el mundo está relajado que ha terminado de aplaudir vuelve a generar otro golpe, otro clímax para que genere nuevamente el aplauso. Es el aplauso inesperado que está quizás dentro del argumentado pero como tiene esta libertad de que puede pasar dentro de cualquier aspecto de la rutina se le dice el aplauso argumentado. Bien, y ahí tienen todos los tipos de aplausos. ¿Qué les pareció esta clasificación que nos tomamos hoy? El deber y el derecho aquí en Hablemos de Magia de realizarlos. El aplauso solicitado, el contagioso, el argumentado, el aplauso inducido, el inesperado, el forzado, el exitoso y el insulso. Espero que les guste a cada uno de ustedes esta clasificación que hemos hecho del aplauso. Queremos escuchar sus comentarios, queremos leerlos también a ver qué les pareció. Y bueno, ahí tienen todo lo relacionado con el aplauso del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema. Vamos a finalizar con, vamos a la pregunta de hoy. No nos podemos ir el primer programa sin dejar la pregunta en el aire. Así que vamos con la pregunta del día de hoy que es difícil, yo creo que es difícil pero estoy seguro que ustedes investigando y leyendo pueden resolverla. El nombre que voy a mencionar a continuación ¿a qué mago famoso pertenece? Estamos hablando del nombre de nacimiento, no es el nombre artístico, pero a ver si ustedes lo reconocen. ¿Quién es Aldo Izquierdo Colossi? Este nombre, ¿a qué mago famoso pertenece? Aldo Izquierdo Colossi que es un mago muy famoso que ha sido influencia de tantos grandes magos en el mundo como David Copperfield. El nombre es Aldo Izquierdo Colossi. ¿Quién es? Lo resolveremos el próximo programa de Hablemos de Magia. Y bien, ya estamos llegando al final pero no sin antes despedirnos como siempre con la frase de hoy. La frase de hoy que está relacionada con el tema como siempre lo hacemos así, vincular la frase de hoy con el tema que hemos planteado el programa. Y la frase dice así, la frase dice así, perdón. Es de San José María Escriba de Balaguer y dice Cuando percibas los aplausos del triunfo que suenen también en tus oídos las risas que provocaste con tus fracasos. Es una frase que tiene una connotación importante de que no solamente tenemos que empalagarnos y llevarnos esa imagen del aplauso sino que también tenemos que conocer las caídas y los fracasos que uno tiene a nivel artístico porque también de ellos se aprenden. Entonces la frase es Cuando percibas los aplausos del triunfo que suenen también en tus oídos las risas que provocaste con tus fracasos. Es una frase de San José María Escriba de Balaguer. Bien, señores, hemos llegado al final de este segmento de Hablemos de Magia. El día de hoy espero que les haya gustado el tema. Está muy interesante lo del aplauso. Por favor, quiero que me digan qué les pareció. Y si ustedes quieren poner en el grupo de Facebook algún video donde esté clasificado o esté representado alguna de estas clasificaciones de aplausos creo que sería mejor para todos para así poder entender el funcionamiento del mismo de cada uno de estos aplausos que no hemos tomado la libertad de clasificar. Repito, no hemos conseguido ningún material sobre los aplausos ni clasificaciones de ellos. No hemos tomado nosotros la tarea de hacerlo. Espero que hayan sido relacionados correctamente y que ustedes mentalmente los vinculen y que si viene alguna presentación en YouTube de inmediato los centran aquí y ponen abajo. Este sería el aplauso exitoso. Este video representaría el aplauso inducido. Este sería el aplauso insulso. Creo que así es una mejor manera de visualmente y de sonoramente a nivel de escuchar el aplauso podemos verlo y podemos entenderlo muchísimo mejor. Amigos, hasta aquí el final de Hablemos de Magia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando estaremos discutiendo, analizando, debatiendo, conociendo pequeñas biografías de grandes ilusionistas con una frase interesante, con una pregunta que siempre vamos a dejar porque de eso se trata este programa. Hablemos de Magia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.